Hola, soy CEO400 y vamos a continuar con la partida que tengo del Miami Liga 2002 de PS2, que tenía con el Inter. La dejamos justo antes de empezar la primera ronda de la Copa de la UEFA, que la jugábamos contra el Brasov, equipo rumano. Bueno, vamos a ver cómo teníamos el equipo inicial, el único lesionado así de importancia es el Dalmat, que le va a quedar un mes. Y el medio campo que teníamos era así, 2-1 y 2-6-0, es lo que hay. Y arriba el tridente mágico, Recova, Vieri y Ronaldo. La verdad que esto es lo más fino del equipo, sin lugar a dudas. Luego tengo al Toldo, que este portero es importantísimo. Y luego en defensa, bueno, Miche Salgado y el Córdoba son los mejores. Así, un poquito a forma de resumen. En Liga vamos terceros, hemos empatado uno y hemos ganado otro. Empatamos contra la Juve, creo. Y el otro le ganamos al Kievo. Y vale, seguimos. El próximo partido es lo que he dicho antes, contra el Brasov, Copa de la UEFA. Recordad que este año el Inter no se clasificó para Champions. Por lo tanto, lo vamos a hacer nosotros en esta partida. De momento Ronaldo 3 goles, Fieri 1, Recova 1. Así que de momento vamos bien. Bueno, son los primeros partidos, las primeras competiciones. Poco a poco iremos viendo a ver dónde estamos situados a lo largo de la temporada. Y a ver lo que podemos ir haciendo. A ver qué equipos están bien, qué equipos están mal. Y a ver nosotros dónde nos podemos meter ahí. En principio no somos candidatos, pero... Es pronto para decirlo también, es verdad. Pero nunca se sabe. Esto que es Copa Inglesa. Hostia, quizá tendría que quitar los avisos y poner solo de mi propio país. Pero bueno, así vamos viendo a ver cómo van las otras ligas y tal. Puede estar interesante. Lo que sí que voy a hacer aquí es... Voy a meter al Adriano. Así, o sea, al Adriano. Sí, al Adriano, perdón. Y voy a hacer un campieto. Voy a cantar al Simic por el materach. Vamos a rotar un poco el equipo. Iniciar el partido. Y a ver, hombre, molaría mucho ganar la UEFA. Siempre es así complicado, ¿no? Porque cuando te coges un equipo grande... Jugar la Champions... Siempre se juega la Champions primero y la UEFA se suele dejar bastante para un lado. Pero en este caso... Podemos jugar la UEFA y a ver cuánto podemos avanzar. Que por estos años la UEFA era complicadísima, ¿eh? Muy, muy complicada. Si estamos nosotros, imagínate. Las de equipos que pueden haber. A ver... Cómo hemos quedado. 1-0 solo, ¿eh? Hostia, no puede ser. Si te tiras a puerta... Ha metido el recoba. El Adria no juega bastante mal, por cierto. Pero, uff. Justo, justo. 1-0, ¿eh? No está nada claro. Vale, desconectamos y... Próximo partido de liga contra quién es. Sidoff ha recibido una sanción, pero esto es para Europa. Contra el Leche. Fecha limita de traspasos. No, no voy a fichar más de momento. Voy a quedarme así. Es verdad que dije que a lo mejor algún defensa más. Algún centrocampista, pero no. Vamos a quedarnos con esto. Y una vez pase esta temporada, miramos lo que tendremos que mejorar o lo tendremos que mejorar. Ya para el año que viene ya tendremos pasta suficiente como para poder... Para poder negociar mejores fichajes o poder aprovechar mejor gente. Vamos a meter al Simic. Vamos a meter al Vigiri. No ha tenido mucha suerte el Adriano. Y vamos a jugar contra el Leche el siguiente partido. A ver qué tal nos va. A ver si nos podemos quedar en la parte de arriba, que eso es importante siempre. No, no voy a vender al Simic. Vale, se nos lesiona el Closet. Quitamos Closet por Calon. Y esto lo ordenamos. ¡Uf! Mira, la semana que viene contra la Roma. ¡Joder! En cuatro o cinco partidos. Dos partidos cordetes. A ver. Bueno, igualmente. Es que yo creo que aquí va a haber muchos partidos complicados. Porque seis o siete equipos son dificilísimos. A ver qué podemos hacer. ¡Chevantón! Sí, este juega en el Sevilla. Sí, jugadores que me suenen. El Chevantón es el único que sé que juega en el Sevilla luego más tarde. Los demás ni idea. Ni idea. A ver qué podemos hacer. Vale, resultados. ¡Opa! ¡Hostia! Inesperada totalmente. Va a ser complicada esta liga. Si ya perdemos contra el Leche. ¡Joder! No lo esperaba, no lo esperaba. No, no. La verdad que han jugado bastante mejor que nosotros. Pues nos ponemos séptimos. Séptimos. El Milan ha ganado los tres partidos de momento. Y. Ay, ¿cómo se miraba? Aquí no podía mirar lo de... ¡Hostia! ¿La Copa Italia era por grupos? ¡Hostia! Pero esto. Hostia, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Vale, vale. Guay. Asimilaré a ver cómo es. Una novedad más. Mola. Está bien, está bien. Así voy descubriendo cosas nuevas. Pff. Si he perdido contra el Leche. A ver qué hacemos contra la Roma. Mmm. Vale. Pues no sé. Hemos jugado bastante mal. No sé si cambiará a alguien. Pero es que... Pff. ¿Qué puedo quitar? Al Seedorf. Por el Diviacho, quizá. Lo que sí que voy a hacer... Ah, y esto no lo hice. Aquí le he cagado. Tiro libre con 6-A. No tiene tiro libre. ¿Por qué tira el tiro libre con 6-A? Recova, claro. Y este los corners bien. Y el coordinador de juego voy a hacer que sea... Seedorf. Que tiene buen pase. Y tiene buena técnica. Y tiene relativamente buen ritmo. Así que... Lo dejaremos aquí. Metemos al Materazzi. Ah, no. Perdón. Al Materazzi no. Nada, nada, nada. Todo bien. De momento este es el equipo... El mejor equipo que tengo. Hostia, no recuerdo yo que la copa fuese por... Por grupos. La verdad que no. No. Esto es Serie B. No me interesa. Voy a mirar a ver un poquito para ir repasando los... El capo canioneri y todas estas cosas así. El máximo goleador que es en italiano. De la liga. Porque aquí no se puede mirar, ¿no? Aquí se os olvida. Pam, pam, pam. Y ya está. En Escocia el Aberdeen va líder. En Inglaterra el United va líder. En España el Barça va líder. Hostia, me sorprende bastante. Y en Alemania el Borussia Dortmund. Y en Francia el Paris Saint-Germain. Vale. Hostia. O sea, eso me suena. Ahora mismo el Paris Saint-Germain es el mejor equipo de todos. Pero yo creo que en aquellas épocas sí está Ronaldinho. Que eso también puede ser interesante para hacer una liga francesa en un futuro. Si alguien ve este vídeo y le mola la idea, que me lo diga. Sería interesante. ¿Vale? El Inter. El Inter que en mi equipo está claro contra la Roma. Roma-Totti, ¿no? Totti-Batistuta. Desconectamos. Totti-Batistuta. Panucci. Seguro. Ahora vamos a repasar el equipo así para recordar viejas glorias. No, no. ¿Para qué queréis a Ronaldo, tío? Si tenéis a Crespo y a Claudio López arriba, tío. ¿Queréis jugar con tres, eh, cabrones? ¿Queréis robarme mi idea? Vale. No voy a vender al Vieri. Hostia. Aracho a uno de mis delanteros me quiere mangar. Pues no. No lo voy a consentir porque no los quiero vender. Porque Vieri-Ronaldo hace una ilusión que te cagas. Y no, o no. Anda que no me lo haría. A ver, vamos a ver. Pelicholi, Zago, Zevina, Aldair, Cafu. Vale. El mejor lateral derecho de la historia. Solano. Al Nolberto Solano. Hostia, no recuerdo yo que jugase la Roma. Pues sí. Lima. Tomasi. Este sí es este juego con el Levante. Fuser. No me acuerdo de este. Batistuta. Mitiquísimo Batistuta. Vincenzo Montella. ¿Y dónde está el Totti? ¿El Totti no juega? Perdón por este mensaje. Perdón. ¿El Totti no juega? Esperaros que lo pongo bien. Vale. Perdón, eh. Perdón, perdón, perdón. Pero ha sido un despistillo. El Totti no juega. Pues macho. Sí es buenísimo. ¿Cómo lo va a jugar Totti? Joder. Se pueden... Se pueden... Permitir el lujo de no ponerlo. Ya veo, ya. Vale. Perdón a que me despista un poco con el mensaje ese. Bueno, mensaje típico, mensaje de que tengo la toca al antivirus. Pero bueno. No pasa nada. Eh, vale. Sí. Vamos a jugar el partido. Quería repasarlo mejor. Pero bueno, no parece que juegue Totti. Parece suplente. Pero bueno. No se lo recordaba yo que jugaba el Solano aquí. Yo lo recordaba en el Newcastle. Yo diría que en el 2002 de PSX está en el Newcastle. Estaría mal. Estaría mal. Porque donde está bien es aquí. Ah, no. Sí que juega. Lo ves. Ya decía yo. Del Vecchio a Tistuta. Totti. Eso ya me coincide más. A ver. Resultados. Hostia. Hostia, no me jodas. Qué mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto no puede seguir así. Bueno. No puede seguir así. Bueno. Es una liga complicada, eh. Es una liga muy complicada. Y me han expulsado al Recova. Uf. Va a ser complicada, eh. Buah, decimos segundo. El Milan no falla. El Venecia va segundo. Y eso que la Roma tampoco está muy bien. Pues vaya. Nos han pomado bien en pomado. Sí, sí. Pero bueno. Es el principio, eh. Llevamos ni cinco o seis partidos. Ahora tenemos que concentrarnos que jugamos contra... En serio, tres partidos. Bueno. Seedorf por, 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 por... Zanetti. Y lo meto de medio centro al Zanetti. Y este lo meto por la izquierda. Y ya está. Yo creo que el Zanetti puede coger el rol de distribuidor. ¿Verdad? Sí, lo puede coger y vale. Perfecto. Y a ver si... No, no voy a rotar porque... Porque antes he rotado y me ha ido fatal. Así que no voy a rotar. Vamos a dejar el equipo como está porque no me fío. No me fío nada de nada. La verdad que no. Hay que pasar porque sí que sería un fiasco bastante grande cagar la hora en primera ronda de la UEFA. Así que... Con todo. No, no. Con todo, con todo. Empezar... Iniciar partido ya. Además el Rekoba no va a poder jugar. Voy a tener que cambiarlo. Y ahí que meto. Puedo meter al Calón. Puedo meter al Adriano incluso, aunque no es media punta, es verdad. Voy a meter al Calón, que sí que puede jugar por detrás de los delanteros. Porque si no... No tengo, no tengo. A ver. A ver si hemos ganado por lo menos, tío. O empatado. Empatándonos, vale. Resultados... 0-2. Perfecto, vale, vale. Ronaldo y Simic. Vale, aquí hemos sido muy superiores. Vale, pasamos una rondita. Además, ahora no me acuerdo si nos metíamos a grupos o era siempre eliminatorio. Ya no me acuerdo. Diría que era eliminatorio. No me suena que la UEFA, aquella UEFA, tuviese grupos. No. Ok. No voy a... No voy a... De esto más. Voy a meter al Calón. Voy a meter al Calón y voy a convocar al Sitorf. Y... Y lo voy a dejar así. Lo voy a dejar al Sitorf de medio centro. Que parece más una posición natural para él. Y Recova, como está sancionado... Oye. ¿Ronaldo qué? Vale, cuatro chirlos. Vier y mal. Vier y mal. Udinese. Que ganar contra el Udine. A lo vez, sí. Sigue siendo eliminatoria. Hostia, no me jodas, tío. El Leeds ya... Hostia puta. Pues ya veremos, eh. El Leeds es muy buen equipo. A ver qué podemos hacer. Hostia, pero ya me toca el Leeds. Joder, como me toca tanta tracalla de... De golpe, tío. No puede ser. No, no lo voy a vender. Rechazo. Va a ser una eliminatoria muy jodida, eh. Bueno, pero ahora tenemos que centrarnos en ganar en Liga porque... Porque no vamos bien. A ver el partido. Sosa. Muchi, Gargo. Ah, mira, Luis Helguera. Este era el hermano... Es el hermano, perdón, del Iván Helguera, del que jugó en el Madrid. Que luego creo que volvió a España este tío jugó en el Huesca y tal, sí. Pero ese es de los primeros españoles que se fue fuera, eh. No era muy normal. Resultados. Hostia, puta. 1-1. Hostia, muy mal, tío. En la Liga, vamos. Estamos mal ahora, eh. ¿Qué ha hecho el Milan? Ha empatado. Bueno, menos mal. Hostia, José Mari. Rui Costa. Bueno, a ver cómo está la clasificación. Estamos muy, muy, muy... Bueno, vamos a decimos terceros, eh. A 8 puntos del primero. Mal. Mal, mal. La verdad que sí. Pero bueno. A ver. El objetivo del Inter es clasificarse para la Champions. Ya sería mejorar lo que se hizo el año pasado. Pero ya veremos. Es verdad que recibe muchos goles. Sí. Puede ser que tendréis que haber fichado algún defensa. Bueno, ahora ya. Ahora ya. Visto lo visto. Ahora visto lo visto. Está claro que algún defensito me hacía falta. Pero bueno. Vamos a intentar mantenerlo un poco. Tranquilidad. Y que esto es muy largo, muy largo aún, hombre. Es muy largo. Convocamos al Closet. Jugamos contra el Milan. Joder. Tan pronto, tío. Serio, tío. Me están viniendo partidazos muy pronto. Gresco. Vale. Perfecto. No me podía ir mejor. Gerhard. Giorgiatos. Convocamos al... El Zanetti. No. Mejor el Diviaggio. Que puede ocupar más ancho de campo. Y a ver. Joder. Es que me están viniendo todos los partidos gordos de golpe. Inter. Esto es Serie A, ¿vale? Hostia. Hay Fiorentina. Joder. No hay un respiro, tío. O sea que eso está emocionante. Pero no hay respiro, ¿eh? A ver. ¿Esto qué es? ¿De qué están dando? Serie B, perdón. Están dando la Serie B también, que es súper importante ahora mismo. A ver, tío. Hostia. A ver si sacamos un buen resultado, tío. Hostia. No me jodas, tío. Que estamos empezando un poco como el culo, como el orto. Anda, pues... No. Sechenko solo. Bueno, solo. Y Filipo Inzaghi. Aviati, Maldini, Brunner. Bueno. Yo creo que podemos ganarle. Tenemos un equipo para poder ganarle. No creo que tengamos un mal equipo. Así que yo creo que sí que se le puede ganar. Sí, sí. Venga, vamos a darle caña. Hay que ganar, tío. Que estamos décimos terceros. Y si no, sí que nos descolgamos del todo. Porque ya nos podríamos a 11 puntos del primero. 11 puntos del primero ya. Hombre, si estamos haciendo puntos del primero ya... Hay que centrarse en clasificarse y poco más. Poco más. Porque rebuntar tanto... Va a ser difícil. Si no, imposible. Pero bueno. Vamos a ver. Partida a partido. Rollo Cholo Simeone. Vale. Resultados. No me jodas. 0-3. Hostia puta. Hostia puta. ¿En serio? La defensa está jugando horrendo. Y el centro del campo también, tío. Hostia, ¿en serio? Y calón, tío. Te tienen que expulsar. Hostia, vamos muy mal, eh. Muy mal. Decimoquinto. No salimos ni en la primera pantalla de la clasificación. Hostia puta, qué mal. Bueno. 18 equipos tenía en esta época. Hostia. Estoy recordando viejas cosas que no recordaba. 18 equipos, tío. La serie A. Qué raro. Hostia, no puede ser. Estamos fatal, eh. Estamos fatal. Vaya. Sin Red Koba. Sin nadie. Voy a meter aquí al Adriano. Voy a convocar al Zanetti. Y vamos a seguir dándole. Joder, qué mal. ¿En serio? ¿En serio se me lesiona el mismo puto día del partido? Pues va a jugar el Dalmat. Es que no tengo más. No tengo más, tío. No tengo más. Tiene que jugar Dalmat, Sidor, Zay. La verdad que el centro del campo es una puta mierda, eh. Está muy bien la delantera, pero el centro del campo es peste. Y la defensa también es bastante peste. La verdad. ¿Para qué negarlo? Pero bueno. Tenemos que ir tirando. Y si veo que está muy mal así. Mira a Guardiola. Hostia, la verdad. El año de Guardiola en la Juventus. Digo, la Juventus en la Fiorentina. Además, ahí tendremos que hacer cambios. Porque es que si no, a ver si voy a descender. Resultados. Bien. Bien. Buena victoria. Buena victoria. Bien. Bien. Grande Ronaldo. Bien, 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 bien. Esto que nos pone un décimo. Bueno. Y de la Champions. Nos queda lejos. A cinco puntos, ¿no? En principio son los cuatro primeros. ¿No? Diría que sí. O tres. Bueno, ahora lo voy a mirar. Pero así sí diría que son los cuatro primeros. Vamos allá. A mí me parece una eliminatoria complicadísima. Te lo digo sinceramente. Complicadísima, eh. Sergio con seis a... No sé, es que me ha funcionado muy bien. Con seis a... Porzanetti. Y Dalmat. ¿Por quién puedo quitar al Dalmat? Al Seedorf. Y lo dejamos así, ¿no? Vale. Me gusta así. Y vamos a ver. Es jodidísima ya en segunda ronda jugar contra el Leeds. En serio, eh. Equipazo. Biduka. Keywell. Robbie Quinn. Adam Smith. Lucas Radeira de central. El Robinson de portero. El Paul Robinson. Un equipazo. Y luego es verdad que se ha ido bajando y ahora está en la Premier. Digo, la Premier en la Championship, que es la segunda división inglesa. Ah, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí, hombre. No podemos estar en UEFA, tío. Es un fracaso. ¿Lo ves? Fíjate en la media del equipo. A ver, a ver. Por curiosidad. Ah, no. Está el Martin. Que es verdad que tenía el Martin. Y el otro el Hart. El río Ferdinand. La debe. La defensa es mejor que la mía. Ah, sí. De primeras. Keywell. Y el mediocampo también. Ah, ¿no está el Biduca? Ah, sí. Míralo. Aquí está el Biduca, sí. Uf, pues. Ya veremos. Ya veremos. No lo sé. Esta eliminatoria es muy gorda ya desde el principio. A ver, tío. Un buen resultado, tío. Vieri Ronaldo. Joder. No me jodas. Hay que sacar un buen resultado. O por lo menos no perder de mucho. Para el partido de vuelta. Hostia puta. 2-0. ¿En serio? ¿En serio? 2-0. No hemos podido meter ningún gol. Llegando cuatro veces. Qué mal, tío. Qué mal. Esta defensa. Ah, mira, mira. El Milan no juega Champions tampoco. Y el Paris. Es que eso es lo que te quiero decir. ¿Has visto los equipos que hay? ¿En UEFA? Madre mía. Está el Milan también. No me acordaba que estaba el Milan. Bueno, pues. La verdad que me parece que es el sueño europeo. Bye, bye. Vamos a ganar los partidos de Copa. Digo, de Liga. Porque, macho. La UEFA se va al traste. Se va al orto. Córdoba no lo voy a vender. Es mi único delantero. Bueno, bueno. Es mi único defensa. Bueno. Por el Adriano. Y. ¿Has visto? Hemos bajado mucho el nivel. Voy a de... ¿Quién tenía aquí? Mierda. ¿Quién tenía aquí? No me acuerdo. Hostia, no me acuerdo. Creo que tenía el Dalmat. ¿No? Creo que era así, ¿no? Zanetti, Dalmat, Seedorf. Voy a dejarlo así. Es que. No sé. Antes me ha funcionado bien contra el... Contra... Lo diré. Contra la Fiorentina. A ver si es que es un poquito de equilibrio de equipo. Que a lo mejor ese tío es un tío de banda y ahí lo que necesita son interiores. ¿Sabes? Y seguramente sea eso lo que necesita interiores. Y no tanto tíos de banda, ¿no? Así que si lo veo muy mal. Voy a hacer un 4-4-2 porque estoy recibiendo un montón de goles. Muchos goles. No es normal. No, porque si mete un 4-1-1 tampoco. No. No me sirve. A ver resultados. 3-0. Vieri, Ronaldo y Recova. Hombre, no sé si es casualidad, pero... El equipo funciona mejor. No lo sé. Vamos a seguir probando esta... Esta alineación. Porque es la que parece que funciona. Vale, séptimos. A 5 puntos. Es que no recuerdo cuántos iban a Champions. Pero diría que los 4 primeros, ¿no? Quizás los 2 primeros. No me acuerdo. No me acuerdo, chavales. No me acuerdo. Ya lo veremos. Si quedamos cuarto y no nos clasificamos... Pues es que no. Seedorf, 2 días. Torino. Vale. ¿Me llega? Sí, perfecto. Vamos a ver si este once tira un poco... Y... Y nos va bien. Y nos va bien. Así que... Para ir probando. Porque parece que con el conseillado se nos va. El equipo se nos va por lo que sea. Se nos va. No funciona bien en defensa. Ya lo hemos visto antes. Lo he comprobado en los partidos anteriores, tío. La verdad que muy mal. Bolonia. Bueno. En principio es asequible. Pero bueno, ya veremos. También era... Muchas veces esos partidos asequibles y te la acaban clavando. O sea que... Desconectar, sí. En la Cielo del Torino y algún partido otro más. Porque ya llevo bastante. Creo que casi llevo media hora. Y no los quiero hacer muy largos. Porque si no se hacen pesados. Y por si alguien me lo mira. Que no lo sé. Que yo sé que sí que hay uno. Que la verdad que se lo agradezco muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y a ver si se va enganchando más gente. Porque sé que lo he dicho en todos los vídeos. Y lo voy a seguir diciendo. Este juego mola mucho. Mucho, mucho. Y de verdad. Darle una oportunidad. Inter. Torino. ¿Esto qué es? La edad. Al Leeds. Pues mira. Hago el partido de vuelta del Leeds. Y fuera. Ah, 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 ah. Vale. Fuera. No lo voy a vender. Ahora de momento no lo voy a vender. Lo necesito. Pues eso. Hago este del Torino. Y el del Leeds. Que sea lo que sea. Y así lo cerramos bien. Bien. Resultados estos que son. No. Sería. Mira, ya se juega un partido los viernes. ¿Eh? Como ahora. A ver si puedo encaramar dos, tres partidos seguidos en Liga ganando. Por lo menos. Eso me dará un poco de ánimo. Porque si ya sí me quedo sin UEFA. Que es lo más seguro. Desgraciadamente lo más seguro. Pero bueno. Si damos una remontada bastante épica. Y ahora me queda la Copa y me queda la Liga. Y ahora me quedan mucho más alicientes. Vamos a ver el partido. A ver. A ver. A ver. Lucarelli. Creo que Lucarelli sí que me suena. Los demás. Chili, Fisore, Factory, Delicari. No. No me suena ninguno. Me suena el Lucarelli. Pero tampoco te sabría decir de que me suena el Lucarelli. No lo sé. Resultados. Bien. Bien, bien. Me está funcionando mejor este once. Bastante mejor. Bastante mejor. Esto me está ordenando bastante la Liga. Bastante la Liga. Séptimos. El Milan se va. Pero de las plazas de Champions estamos ahí. Bueno, bueno. Ahí, ahí. Ahí ya tomo por culo. Bastante lejos, sí. Pero bueno. Tengamos fe. Aunque da mucha Liga. Mucha, mucha. Córdoba ha suspendido tres partidos. Ya veo ya. Y bueno. Voy a dejar esta alineación. Es que me está funcionando bien. A ver si es porque es eso. Se compensa un poquito más y tal. Voy a dejarla. No sé. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a pensar. Es que no lo utilizo nada. Puedo subir un chaval del filial. Y me llevo ocho kilos. Porque para lo que está haciendo es que no está jugando. Resultados. Esto es primera división inglesa. No me interesa. Hacemos este último partido. Y lo dejamos. Vale, vale. Dudo que sea el manager del mes con estos números. Son fantásticos. Venga, venga. Vamos allá, vamos allá. Venga, venga. A ver si podemos remontar. Difícil, pero no imposible. En el otro partido, tanto en tiros como en jugadas y tal, hemos sido incluso mejores. No sé. Un 2-0. Me parece exagerado. Exagerado, sí, sí. No sé. A ver qué podemos hacer. Vamos allá. Resultados. Ni de coña, ni de coña, ni de coña. 3-0. Chapo. Me han ganado bien. Lo que pasa que es eso, es la mala suerte. Mira qué equipos había por ahí. El cartel de Austria, Victoria Zizkov, Estrasburgo, Servet, Felerta de Berlín, el Anzi. Yo qué sé, tío. Y me toca uno de los mejores, el Bromby, el San Galen, el Utrecht, el Dinamo de Zagreb. La verdad que no tenía mucha suerte. La verdad que no. Bueno. Pues voy a ir despidiéndome. Voy a decir lo de siempre. Si hay alguien que le gusta, que se suscriba y que comente. Si hay alguien que no le gusta, que no se suscriba y que no comente. Y nada. Que ojalá haya alguien que haya visto este vídeo, le guste y se enganche. Y hasta la próxima. Adiós.